Esta es la presunta golpiza que recibió Marco Chiclana de 34 años de edad por parte de los alguaciles del condado de Los Ángeles en abril. Las fuertes imágenes son parecidas a la famosa golpiza de Rodney King. Visitamos la casa de la familia en Lancaster. Sin embargo, ni Marco ni sus familiares quisieron hablar del tema. Justicia. Eso es lo único que queremos. Ahorita la familia está en una tragedia y no queremos nada más. Tenga buenas y puede hablar con el abogado. En conferencia de prensa, el abogado de la familia, quien decidió entablar una demanda, aseguró que su cliente fue golpeado de manera injustificada por seis alguaciles. Mientras tanto, la Organización de Derechos Civiles y el Departamento de Justicia abrieron una investigación sobre el caso, ya que no es la primera vez que se reporta un caso de esta magnitud en contra de latinos en el Valle del Antílope. Los alguaciles involucrados en el video aseguran que Marco actuó agresivo y, según ellos, cuentan con un video a su favor. La familia chiclana junto al abogado Bradley Gage piensa en llegar hasta las últimas consecuencias con este caso en contra de los alguaciles del Condado de Los Ángeles. Desde el Valle del Antílope, Rubí Campos, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo.